Y estamos entrenando chicos de categoría 2002 y 2003 conjuntamente con otro compañero y también quinta división categoría 2000 y 2001. ¿Con cuántos chicos entrenamos? Aproximadamente 50 chicos. ¿50 chicos dividido en cuántas subcategorías? Subcategorías tenemos tres categorías. Quinta, sexta, 2003 y sexta 2002. Cune es uno de los clubes que más categorías y más chicos tiene. La verdad que sí, es un club donde se puede ver muy buena cantera. De acá se salen muchos jugadores que se van a distintos clubes de primera y la verdad que se trabaja muy bien acá en Cune. ¿Cuántos años tenés y de qué posición jugás? 15 de delantero. ¿Quién querés jugar? Ah, qué difícil. Si te digo así rápido, no sé la verdad. ¿Es un club prácticamente histórico en cuanto a inferiores? Sí, es un club la verdad que está entre los que tenemos a Forever, Sarmiento, Central Norte y Cune. Podemos ubicarlo ahí entre los cuatro con más historia, por así decirlo, de acá del Resistencia. A ver, rápido uno. Me gusta mucho cómo juega Ibrahimovic o Lewandowski también. Eso en escuelita de fútbol, parar la pelota, dominio, conducción. Acá lo que ya tratamos de inculcarle es el tema de los conceptos tácticos en la cancha. Cómo pararse, diferentes tipos de sistemas y más jugadas preparadas y esas cosas. Ya lo otro es en escuelita. Tengo 14, juego de 8. ¿Como quién? Me gusta mucho cómo juega Marcelo y Cuadrado. ¿Cuántas veces por semana entrenan? ¿Cómo es el entrenamiento? Todos los días, casi dos horas. ¿Cómo se trabaja la parte psicológica en los chicos? Y es una parte por ahí adolescente. Están en un constante cambio por las distintas hormonas y todas las otras etapas del crecimiento. Tenemos que estar constantemente. Gracias a Dios los chicos son muy buenos. Los chicos no tienen ningún problema. Por ahí tratar de ver cómo está en la casa. También el tema de la escuela es importante también acá. Los días físicos, aunque no crean, son los mejores. Y te cierro mucho para el partido también porque vení los días de partido nomás y después no rendí en la cancha. Si se juega al fin de, al día anterior no se sale. Y si no, bueno, una vez. Si no se juega, sí. Si no, no voy. Yo lo que hago personalmente y los compañeros por ahí, ir probando a los chicos en distintas posiciones. Por ahí hay chicos que no les gusta jugar en una posición, pero tenemos que tratar de ir hablándole para que vaya ubicándose. Por ahí no tiene todas las capacidades que tiene que tener para esa posición. Entonces vamos viendo de acuerdo a la capacidad física, a la capacidad de resistencia, a todas las variables. La alimentación es algo fundamental. Sí, sí. Para la energía, la proteína, todo, sirve demasiado. Generalmente acá en CUNE, nosotros no nos exigen el tema de los resultados. Simplemente es tratar de que los chicos aprendan a jugar y que sea un lindo juego, un lindo juego para jugar. ¿A partir de la reserva sí cambian las cosas? No, hasta la reserva sí. Después ya estamos de tercera reserva hasta todo para abajo, no nos exigen el resultado. Sí, en primera lógicamente porque están en una categoría más semiprofesional avanzada.